... Tiene la palabra el diputado José Luis Martiarena. Gracias, señor Presidente. Este proyecto se trata hoy en medio de una profunda crisis socioeconómica de la Argentina. ¿Cómo puede ser, señor Presidente, que en esta Argentina tan rica cada vez haya más pobres? Les cuento, en mi provincia ha resurgido la sífilis y la tuberculosis. Cada día hay más personas y hasta jubilados que revuelven la basura en busca de un poco de comida y mendigan por las calles. Cada vez hay más personas que sufren la desocupación y son despedidos, suben las tarifas, el combustible y los trabajadores públicos y privados ven con impotencia que el sueldo no les alcanza. ¿Cómo puede ser que se premie al que especula y se castiga al que trabaja y al que produce? Cada día hay más cierres de comercios y quiebran las pymes en toda la Argentina. Y el gobierno está más preocupado por honrar la deuda externa que honrar la deuda interna. Estos problemas también deberían ser abordados y prioritarios en la agenda oficial, pero no lo son. Respeto todas las ideas y todas las opiniones. Desde muy niño me crié en un ambiente familiar donde mis padres me inculcaron el respeto y el valor a la vida como algo sagrado. Fui creciendo con esos valores. Formé mi propia familia. Creo, profundamente creo en la familia como célula básica de la comunidad. Estos son mis principios que guían mi vida tanto como ciudadano y como representante del honorable pueblo de Jujuy. Desde mis convicciones cristianas comparto el pensamiento de su santidad. Cuando nos alienta a los argentinos a hacer un aporte en la defensa de la vida y de la justicia. Desde mis convicciones justicialistas concibo al hombre, genéricamente hablando, como un ser trascendente y no como lo concibe el materialismo que es sólo un animal inteligente. Concibo al hombre como una creación dotada de cuerpo y espíritu que desde su concepción en el seno materno donde recibe la vida posee derechos naturales. El derecho natural otorga a cada ser humano el goce de la vida. El derecho de la vida. Una ley es justa cuando respeta ese derecho natural que es eterno y que pertenece, señor Presidente, a la esencia misma de la persona humana. En este caso, del niño por nacer. Por ello, anticipo mi voto en contra de este proyecto de ley. He escuchado esta tarde que salió a la luz la discusión sobre cuál es el rol del Estado. ¿Cuál Estado, señor Presidente? ¿Este? ¿Este Estado espectador inoperante para resolver los problemas nacionales? Yo no creo en ese Estado. Creo en otro Estado, en un Estado de justicia, un Estado vivo, presente, activo, que promueva el bien común. Creo en un Estado justo, señor Presidente. En un Estado de justicia que proteja a la familia en forma integral y fomente la natalidad, donde la asistencia social, el cuidado de la salud de la población son deberes ineludibles. En el Estado de justicia social se debe cumplir. Y el Estado no debe escatimar esfuerzos ni recursos para este objetivo tan enaltecedor. Quiero contarles, señor Presidente, que en mi provincia, el Movimiento Familiar Cristiano, brinda un servicio de enorme amor por medio de los hogares de Belén, que son matrimonios que cuidan de bebés abandonados hasta que son entregados a los padres adoptidos. Sería muy conveniente que este servicio se convierta en una política de Estado, de un Estado de justicia social, de un Estado que apueste al amor, señor Presidente, y que se agilice el sistema de adopción. Se deben implementar también para evitar las muertes, todas evitables, las del aborto, como también las de la nutrición, la de las adicciones, la del suicidio. Se deben implementar eficaces políticas públicas de prevención, promoción de la salud y también, fundamentalmente, la procreación responsable. Propongo que se diseñen campañas de comunicación desde los medios de prensa. Diputado, podemos ir cerrando. Gracias, señor Presidente. El ser humano, señor Presidente, por su libre albedrío, muchas veces atenta contra leyes naturales y se convierte en un depredador del medio ambiente y lo que es mucho peor puede convertirse en una amenaza de su propia especie. Finalmente, señor Presidente, voy a parafrasear a la madre Teresa de Calcuta. Los niños son como las estrellas. Nunca hay demasiados. Ni un niño menos. Gracias, señor diputado.